Esperamos que hayas aprovechado el máximo este curso y que te sea de mucha utilidad para tu ejercicio profesional. Recapitulamos a continuación los principales aprendizajes de cada uno de los módulos de este MOOC. En el primer módulo sobre identidad e imagen corporativa, exploramos las distintas vertientes, conceptos y perspectivas que tiene la identidad corporativa, como simbolismo y recurso de control semiótico de las organizaciones, teniendo en cuenta que ésta genera proyección y a su vez personalidad de marca que debe de ser coherente con el público objetivo, a la vez que diferenciadora de la competencia y otras organizaciones del sector para fomentar el engagement. Asimismo, conversamos sobre la imagen corporativa resultado de la percepción y opiniones generadas en el seno de los stakeholders, que afecta la forma en que la organización es vista y juzgada por la opinión pública, siendo ésta una de las principales baterías primas que conforman la reputación. En el segundo módulo abordamos el conjunto de valores que dirige y estructuran el comportamiento organizacional, así como su ideología y fundamentos éticos pragmáticos. Así analizamos la filosofía organizacional como el conjunto de statement, misión, visión, valores, metas y objetivos que permiten establecer de forma coherente un marco de actuación lógico entre el comportamiento, la comunicación y las relaciones con los públicos. Un marco estable denominado cultura corporativa. En el tercer módulo, que estuvo de alguna manera marcado en una vocación un poco pragmática y un poco práctica, se practicó sobre la comunicación estratégica aplicada en la cual revisamos los públicos de la organización, sus métodos de ordenación, sus expectativas valor, canales y mensajes, así como las partes generadas que deben atender a la hora de planificar y conseguir mejores oportunidades para añadir valor a las propuestas organizacionales. En el penúltimo módulo destacamos la importancia capital de la reputación corporativa como activo intangible estrella de una organización, pues esta es la que genera un marco de confianza en la relación dialógica de los públicos con la identidad, a partir de las percepciones estables de cada uno de estos. Como cierre de este curso, os propusimos la realización de un plan de comunicación estratégica, en el que han puesto en práctica los conocimientos adquiridos y reforzados a lo largo de este curso. En esta actividad contamos con feedback por parte del equipo docente, pero además utilizamos una metodología aprender haciendo, en la que seguramente te han surgido nuevas inquietudes y retos. Para finalizar, no olvides tener en cuenta la importancia de la comunicación estratégica, la evolución de las organizaciones, sus relaciones públicas y la potenciación de las habilidades como agentes de cambio, lo que permitirá generar conversaciones estables, responsables y transparentes que impactarán a lo largo del tiempo de forma positiva en las organizaciones y sus planes de negocio.